A la cárcel fue enviado un hombre para que empiece a pagar condena por lesiones personales. El sentenciado, quien vive en Tuluá, fue capturado en la capital del Valle, en donde empezará a pagar la sentencia en la cárcel de Villahermosa. Junior Alexis Caicedo Solís debe empezar a cumplir la pena de dos años de prisión por el delito de lesiones personales. El CTI, con apoyo de la Policía de Cali, lo capturaron cuando caminaba por la calle Décima con carrera sexta de Tuluá. La sentencia condenatoria en contra de Caicedo Solís fue emitida el 25 de febrero de 2016 por el juzgado por Misco Municipal de Guapicauca. Los hechos por los cuales el hombre fue sentenciado se registraron en el año 2015 en ese municipio, cuando, de acuerdo con la denuncia presentada ante la URI, agredió físicamente a su compañera sentimental. ¡Gracias!